Hermanos camoteros, ¿cómo están? Para los nuevos en el canal o que es el primer video que ven, recuerden estar suscritos, darle un me gusta a los videos y comentarlos para participar por el premio que les está apareciendo en pantalla. Y gracias a todos, ya somos 4880. Sin nada más que decir, comenzamos con las noticias. La Liga MX cambia de nombre y esto gracias a la pandemia y como agradecimiento a todos y todas los de personal médico se decidió poner el nombre de Guardianes 2020 en honor a todos y cada uno de ellos. Muchos se preguntan quién es y de dónde viene Bernardo Cuesta y aquí se los diremos. Este jugador en su paso por Melgar ganó 3 ligas y anotó más de 100 goles. Con la franja se reencontrará con Omar Fernández, con quien jugó en Melgar, con Chumacero, con quien jugó en Strongest. Llega provenientes de Buriram United de la ciudad de Tailandia. Hace unos días reportó con la franja y estas son sus declaraciones ya que se hizo oficial su fichaje. Hola enfranjados, soy Bernardo Cuesta y su nuevo 9. Estoy listo para portarlo como se debe y defender esta franja. Por otro lado, no olvidemos el tema porcentual, ya que la franja se encuentra en la posición número 15 de 18 con 24 puntos de diferencia del último lugar, 6 del 17 y 3 del 16. Vamos al fútbol de estufa, que esto aún no se acaba de enseñar. Santiago Ramírez, quien era el tercer portero de la franja, es baja y se une a las filas de venados de Yucatán. Sabas Camarillo, jugador de la sub-20 de la franja, es nuevo jugador de Cancún Fútbol Club de la Liga de Balompié Mexicano. Se terminó. Cristian Sousa no llega a la franja, ya que no llegaron a un acuerdo salarial con el mismo jugador. Zoe Tapia, es nueva jugadora del equipo femenil del Club Pueblo. Llega proveniente del Club Querétaro con 24 años de edad. Será la acompañante de Lupita Warbis en la delantera. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por verlo, por comentar, por darle a me gusta y por compartirlo. Nos vemos en el siguiente video Banda Camotera. Banda Camarillo